¿Cómo estás Mari? ¿Qué tal Julio? Muy buenos días. Estamos aquí en Puente Nuevo en el distrito del Agustino y la novedad en estos momentos es que hay buses que justamente son de la empresa de Tuchiza y también de Edilberto Ramos como el que tenemos aquí de color celeste y blanco que no están llegando a su destino final, no están llegando hasta Villa El Salvador porque indican que hay ciertos problemas, disturbios, están rompiendo la luna de algunos de estos vehículos y es por eso que ellos han decidido no llegar hacia Chepén, hacia la zona de Villa El Salvador y lo que están haciendo es regresarse. Tampoco están yendo como normalmente hacían por ejemplo hacia Trapiche, hacia la zona de Comas porque indican de que justamente en esa zona de Lima Norte de igual manera habrían disturbios. Solamente están yendo de Hacho hasta Puente Alipio y regresan de Puente Alipio hacia Hacho. No más, no quieren arriesgar tampoco sus vehículos ni sus vidas. Esa es la novedad que hemos encontrado en estos momentos. Ahora, el pasaje nos están diciendo que ya son 50 más. A Villa El Salvador, 4.50. A ver, vamos a preguntar. ¿Pasaje normal? ¿Qué le han indicado por aquí, señorita Linda? ¿Pasaje normal? Estoy llegando. ¿Hacia dónde se dirige usted? A Puente Primavera. ¿Cuánto tiempo esperado? No, estoy llegando. Ah, recién acaba de llegar. ¿Y pero fue fácil venir por aquí? No, vivo por acá. Ah, vive cerca. Perfecto, señorita. Bueno, estamos viendo que realmente para algunas personas sí es complicado porque llevan esperando bastante tiempo y vamos a ver la escena que de alguna manera sorprende, ¿no? A ver, no. Cuatro soles, cinco soles de pasaje. Dos de buses se le... El doble por aquí. Y vamos a consultar al caballero. ¿Qué tal? ¿Cómo es el señor? ¿Cuánto tiempo lleva usted esperando? Eh, 20 minutos. ¿Hacia dónde va? ¿Qué distrito? Ah, me voy a habitarte. Normalmente, ¿cuánto tiempo usted espera aquí para subir a un bus? Yo vengo de Callao y bajo y subo en el carro. O sea, cinco minutos y no se demora mucho tiempo. ¿Le han dado tolerancia en el trabajo para llegar un poquito tarde el día de hoy? No, estoy saliendo del trabajo. Ah, le de trabajo. Perfecto. ¿Hacia qué distrito se dirige ahorita? A Habitarte. A Habitarte. Vamos a ver si llega el bus. Ojalá. Sí. Ojalá que sea así. A ver, nos acercamos por aquí, compañeros, para también ver un punto del panorama. Vemos que hay otras personas que siguen llegando también y nosotros queremos mostrarles cómo se encuentra Puente Nuevo a esta hora de la mañana, porque realmente los comerciantes han salido a trabajar como si nada. Varios de ellos han dicho, vamos a abrir el mercado, vamos a trabajar. Señora Tolinda, ¿qué tal? ¿Usted el día de hoy ha decidido trabajar normal? Normal. ¿Hasta qué hora se va a quedar por aquí? Hasta las 10 de la mañana. ¿No está acatando el paro? ¿Cómo le van las ventas? Necesita trabajar también, imagino, para su familia. Tengo que trabajar con mi mamá, mi mamá. ¿Cómo va la venta, Rosa? Mi mamá. Claro, señorita. ¿Y cómo va la venta el día de hoy? Por ejemplo, te cuento, yo le he comprado, me he comprado una galletita, Julio, y veo que no hay mucha gente que compra el día de hoy, no pasan nomás, pero la venta, ¿cómo va? Bajo está el negocio. Bien bajo, ha bajado bastante. Wow, complicado también para ellos. Mira, vienen a trabajar, exponen sus vidas también frente al peligro en algunos distritos. Sin embargo, la venta de estas golosinas, bajo. Realmente no hay mucha clientela, no hay mucha gente. Ahora, continuamos mostrando un poco el panorama. La gente vive también algunos con niños en brazos, madres de familia y hasta señoras de la tercera edad. Imagínate, Julio, peligroso para ellas también subir así a buses abarrotados. Señorita linda, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cuánto tiempo llevo usted aquí esperando? Sí, ahorita hace 20 minutos. Estoy viendo que ahí está apareciendo una combi. ¿Hacia qué distrito se dirige? A Santa Clara. Santa Clara está un poquito lejos. Se han aumentado también el pasaje. Vemos que normalmente cobraban 3 soles, Julio. Ahora quieren cobrar hasta 6, 7 soles, ¿no? Sí, pues, señorita. Sí, se aprovecha a veces esta situación. ¿Se dirige al trabajo? Así es, sí, señorita. ¿Ya han dado tolerancia quizás para que llegue un poco tarde a su centro de labores? Bueno, sí, a través del Ministerio de Trabajo, ¿no? Claro. Hay que recordar al público que nos está viendo, Julio, muy importante. El Ministerio de Trabajo ha puesto un comunicado que le dan 4 horas a cada uno de los trabajadores para que puedan llegar en ese laxo. ¿Qué le diría a su jefe quizás que le está viendo para que también tenga consideración y avisarle, ¿no? Que va a llegar un poquito tarde. A ver, diríjase, por favor, aquí está. Claro, así es. Como hoy día está presentándose esta situación de paro del transporte, entonces, este, que nos dé esa tolerancia, pues, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias, señorito. La dejamos por aquí. Y vemos que siguen avanzando los informales también, ¿no? Ellos que algunos no tienen ni placa, no dicen a qué ruta va. También un poco misterioso y peligroso, Julio, porque cómo es posible que hayan estos vehículos que aprovechan el día de hoy para salir a trabajar y ni siquiera tienen un eslogan de a qué empresa pertenecen. Prácticamente no hay información de nada. Y siguen llegando, siguen llegando como este vehículo de aquí. A ver, vamos a preguntarle hacia dónde van y cuánto cobran de pasaje. A ver qué nos dicen. Caballero, ¿qué tal? Buen día. ¿Cuándo es el pasaje el día de hoy? Normal. ¿Hacia dónde se dirigen ustedes? ¿Qué ruta hacen? A directo, a Guaycán. A Guaycán. ¿Hoy día va a trabajar usted con normalidad o hasta qué hora se queda por aquí? No, señorita. Ahorita voy a guardar. ¿Ya se va a guardar el carro? No se guarda ya. Empieza la marcha. La marcha no me estoy pasando. ¿Usted el día de hoy está catando el paro? ¿Quiere catar el paro? Sí, sí, sí. ¿En algún momento ha sido víctima de extorsión o conoce algún caso parecido de sus compañeros? Sí, sí. ¿Tiene un poco de temor, señor? Sí. Bueno, es preocupante también para ellos, ¿no? Muchas de estas personas salen a trabajar un par de horas quizás, pero luego quieren regresar a casa y también quizás van a marchar el día de hoy para apoyar a otros de sus compañeros extorsionados. Pero continúo mostrando, miren. Anda la vereda, Roquita, anda la vereda. La gente sigue haciendo cola para poder subir, Julio. Observen, miren cómo aquí tratan de subir de alguna manera a este bus de la empresa Cruz del Centro, que ya viene en varias oportunidades también sufriendo de extorsiones, hay que recordar, ¿no? Y acá están haciendo cola para poder ingresar. A ver, vamos a preguntar. Caballero, ¿pasaje normal? Normal, normal, señor. ¿A cuánto está el pasaje para Villa El Salvador? ¿Cuánto? Cuatro soles para Villa El Salvador. Cuatro soles para Villa El Salvador. ¿Y para Ceres, Santanita? Tres soles. Tres soles también nos indican. Bueno, estamos viendo que esa es la situación por aquí. La gente está haciendo cola para subir al bus. Varios de ellos están parados, Julio, como pueden ver. No han obtenido un asiento. Están como pueden, Rosa. Están como pueden.